Literatura Sé que tu vida es dura y todavía andas rindiendo Ey, bro, si todavía tenés el fundaña Yo clavo sus pelotas y todo en la letra es alta Me siento como un filósofo, me armo de estalias Y cuando lo clavo en un ritmo rojo tus palabras Ey, bro, si lo quiero, yo lo quiero Porque este mismo no lo pueden hacer si yo me voy convenciendo Sé que cuando lo clavo es porque son muy buenos Y si no te ganas porque vas a ser buena La gente le agrada está observando desde las gradas Rimas que se encajen solas se clavan como dagas Ey, soy García Márquez y hoy le estoy narrando Es tu propia muerte anunciada Ey, si no la entienden quizás nunca la cazaron Y sabes que siempre yo hablo y no sobre filosofía de internet Porque vos lo ves, me hablas de materias, cosas que yo ya pasé Ey, sabes como en esto sueltan intenciones Te explico como es que se definen las acotaciones Miró Damián con cara de sorprendido Viendo que después de la batalla no le quedaban ilusiones Vuelta de Germán libre Vuelta de Germán Vuelta de Germán Vuelta de Germán Es que en el tiempo me siento Martin Me hago fly No entiendo tus tempos Siempre está correcto bien high Es que volví para atrás para hacerte recordar Que las veces pasadas vos no debías siquiera ganar Ey, como es que te hable Quizás quieres que te lo cuente ¿Querés que entable o que dispare disparos frecuentes? ¿Querés que te haga más ojos en tu frente? O quizás haga más efecto que el acné doliéndote por dentro lentamente Ey, ¿sabes como va? Sobrepasa Las luces pasan Los autos van y la velocidad se repasa Y no me alcanza Estoy explicando lo que pasa Te está humillando Germán en esta plaza No puedes hacer porque sé que muy bien que en el pista sos ignorante Ey, la ciudad va muy rápido y no deje que me pase por delante Así que no me digas que en el beat vos sos un pete Me hablas de literatura y yo vengo a cortarte a cara de Matasiete Ey, bro, no quiero Me siento como si fuera un fierro Ey, bro, yo te puedo clavar hoy no te vas a ganar el Martín Fierro Es verdad, la ciudad va muy apurada pero no importa nada Si yo hice que salentice solo con mis parrafadas Ey, bro, yo lo escribo cuando quiero y lo grabo cuando quiero Pero no puedes, eso no significa que yo sea un buen hombre No me hables de que te gané mal en las anteriores, compes Y anda a preguntarle a todos los otros pibes ¿Quién tiene mucho más nombres? Cuenta en tres, dos, uno RIP Cuatro, tres entradas La temática es libre No, no, no es libre Ey, ey, ey Qué raro que la temática sea libre cuando yo converso Cuando vos estás encerrado entre rejas cuando yo tiro trem verso Ey, eso es lo que improviso cuando giro y cuando lo pienso Sé que el tiempo se te pone muy tenso Se pone muy denso Cómo es que cambia la situación y las cosas Cómo es que te golpeo y esto queda bastante claro Mirá si no será afeminado Que le di el pucho y me lo devolvió el desgraciado y estaba mentolado Ey, pero no importa si sé que te agarras fobia Que me hablas de mentolado, puta, si le manguealo pucho a tu novia Ey, yo también el Anton, perdón, no sé, exodia Ey, pero no puedo clavarlo si me siento como exodia Ey, no importa si mangueo cigarrillos, no importa es la intención Sabes cómo va, suelta el brillo, el tuyo no suelta ni siquiera la noción Cómo va, siempre golpea la ejecución Anda a manguear cigarrillos, está como el perro allá del escalón Última de dos Es verdad, mira, lo puedo hacer y eso que estamos en el centro Es verdad, la misma intención fumar y esta batalla matarte por dentro Ey, bro, viste, improviso y cuando quiero al momento No que me creas superior, sino que soy dior en el momento En el momento, si sabes que siempre que golpeo suelto siniestro Me vas matando por dentro, a vos te mataron cuando fumabas mientras vos estabas dentro Sabes cómo en esto lo acierto Naciste prematuro, no naciste, golpeaste en el momento Cuidado, a la cuenta de 3, 2, 1, vas a atar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!